El escándalo de la UNGD habría iniciado con el presidente Gustavo Petro. Estas fueron las órdenes que dio. Al firmar la declaratoria de emergencia por motivo del fenómeno del niño, habilitó una modalidad de contratación que no permite la auditoría, lo que dio paso a roba de dineros ponidos. El escándalo por corrupción en la UNGD sigue dando nuevos detalles, luego de que la Fiscalía revelara detalles de la participación de altos funcionarios del gobierno Petro, además de entregar información sobre cómo funcionó la presunta entrega de dineros para enriquecimiento propio. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro ha salido en diferentes ocasiones a obligarse en escándalos más grandes que hasta ahora conocidos del gobierno, y se ha mostrado como el mandatario que ha destapado las ollas pobridas en el Estado, pero el entramado por corrupción habría sido facilitado por él y sus decisiones. De hecho, el Ejecutivo no habría dado vía libre a la UNGD cuando Gustavo Petro y miembros de su gabinete firmaron el 1 de noviembre de 2022 el Decreto 2113, que declaró una situación de desastre nacional debido al fenómeno de la UNGD. Este decreto fue precisamente el que permitió la creación de convenios interadministrativos con diversas entidades nacionales, manejando recursos cuantiosos a través del Fondo de Gestión de Riesgo Desastres que, por la naturaleza y la emergencia, se utilizaron sin los controles habituales, lo que facilitó el desvío de dinero para fines ajenos a la superación de la crisis por las lluvias. Una investigación de cambio reveló que estos convenios comenzaron a firmarse en enero de 2023, dos meses después de la declaratoria de desastre, acumulando un valor superior a los 600.000 millones de pesos. Los convenios de mayor valor incluyeron al Ministerio de Vivienda, 218.500 millones de pesos, la Agencia Nacional de Tierra, 201.500 millones de pesos, y el Ministerio de Educación, 63.650 millones. Sin embargo, ninguno de los acuerdos fijó una zona de acción, sino que enfocaron los contratos a nivel nacional cuando la ley exige que se establezcan áreas específicas afectadas. Particularmente el convenio con la Agencia Nacional de Tierra, Sainte, planeaba destinar 200.000 millones de pesos a la compra de precios, cuando lo estipulado por el Gobierno Nacional era la ejecución del presupuesto para la prevención y atención de desastres. Incluso en medio de la audiencia de imputación de cargos contra el exdirector y el exdirector de la UNGRE, Olmedo López Cisney de Vivienda, la fiscal Andrea Muñoz, encargada del caso, señaló que 100.000 millones de pesos de los que fueron asignados a la ANT fueron usados para contratos sin relación directa con emergencias, como la adquisición de los polémicos carotanques para la guafira y proyectos de plantas desalienizadoras. Sin embargo, luego de las afirmaciones de la fiscal, el director de la ANT, Felipe Hartmann, se defendió afirmando que no se materializaron obligaciones fiscales resultantes del convenio y que éste se hallaba en proceso de liquidación. Ni un peso en la reforma agraria se ha ido al escándalo de la UNGRE. Aclaramos en la opinión pública en que consistía el convenio y nos ponemos en disposición de la fiscalía para suministrar la información necesaria. La reforma agraria no se toca, se cuida y se defiende, se evaluó en su cuenta de X. En medio de la investigación revelada por Cambio, también se pudo observar un informe de la FIU previsora en el que se detalló el esquema de desvío de fondos, comenzando con las órdenes presidenciales o ministeriales y finalizando con el dinero perdido en una red de convenios o pagos. Incluso según se conoció, este informe es conocido por el presidente Petri, quien enfrenta presiones para tomar medidas decisivas. En todo caso, no ha sido el presidente el que ha destapado el entramado de corrupción que ahora avanza ante la justicia, como lo ha afirmado en varias ocasiones, sino el que no comenzó a ganar notoriedad cuando los medios de comunicación empezaron a revelar detalles sobre el presunto mal manejo de recursos destinados a gergencias. Incluso por la fuerza mediática de las revelaciones les quisieron que Olmedo López y Schneider Pinilla terminara fuera de la ULGRD y decidiera someterse entre la Fiscalía para cooperar y estafar los movimientos irregulares que según el director de la unidad todavía faltan por conocerse.